Me llamo Javier Borquez, de Bodegas Borquez. Soy el representante de la familia en este asunto de elaborar vino en Ribera del Duero y llevamos desde el 2002 en el mercado de Ribera del Duero. Tengo que decir que el logo de nuestra bodega dice Un Año Un Vino. Quiere decir que solo hacemos un vino donde ponemos todo nuestro empeño y se llama Borquez. En el año 99 yo llegué a la Ribera del Duero buscando un pago especial. Y cuando digo un pago especial es suelos difíciles, altitud y un marco de plantación totalmente atípico para lo que es la Ribera del Duero. Gran densidad de plantas para que la competencia produzca pequeños racimos y grandes uvas. Que es una contradicción pero es una realidad. A partir de ahí empezamos a construir una bodega de nueva planta pegada al río Duero entre Pesquera y Peñafiel. Lo que hemos ido haciendo es manejar las tres variedades que están autorizadas en la Ribera. Obviamente 85% tempranillo, Cabernet y Merlot en más de siete pagos diferentes donde producimos nuestras uvas para conseguir una alta complejidad que llevar a nuestra bodega y respetar allí dentro. Tenemos ocho depósitos de 16.000 litros inoxidable pequeñitos como se ve para preservar otra vez la calidad. Manejamos maderas francesas y americanas con tostado medio alto precisamente para preservar toda la calidad y respetar siempre la fruta de la uva. Somos muy exigentes en todo lo que rodea a nuestro producto empezando por el tapón y acabando por la etiqueta. Y lo que queremos es hacer un producto que sea placentero para nuestros consumidores y creo que a lo largo de las añadas lo hemos ido consiguiendo. Bueno, tenemos una criatura que ya está en la cuna, saldrá cuando toque y básicamente es una especialización sin afectar a Borques. Es decir, Borques es un proyecto que empieza y acaba en una botella de vino Borques. Los pagos de Borques no se dividen para generar un vino ni de más alto ni de más bajo nivel. Borques es Borques y a partir de ese desarrollo sí hemos hecho una cosa muy pequeñita que está, como digo, ahora en la cuna y que no tiene nada que ver en el sentido del origen del producto, pero tiene todo que ver en el sentido filosófico de lo que entendemos que es un vino de alto nivel. Yo tengo otras actividades, pero la más pasional obviamente es la que y mi sueño realizado es este proyecto de Ribera donde me acompaña toda mi familia y poquito más.